Hola amigos, segundo día de este viaje cicloturista por Dolomitas y Alpes. Estamos de nuevo en Falcade, es decir, a la mitad, más o menos, del paso de San Pellegrino. Y hoy tenemos una ruta un poco más suave que ayer, una versión de la Maratona de los Dolomitas, aunque sin el paso Yau, que ayer subimos dos veces. Así que ahora bajaremos hacia el Valle, subiremos Falsarego, Valgárdena, Sela, el Pordoi, desde Canasei, solo subir y bajar. Y luego ya por el otro valle, desde Canasei, iremos hacia Pedrazo para subir San Pellegrino y hoy, por fin, terminar en bajada. San Pellegrino es el paso que está arriba, así que hoy, bueno, no tendremos que subir hasta aquí desde el valle, así que será un poquito más suave. Unos 145 kilómetros, 3.700 metros de desnivel. Y nada, nos vamos, que son las 9 y media y ya hay compañeros que están montando. ¡Chao! Hemos subido los primeros kilómetros del Col de Santa Lucía y este es el cruce que ayer cogimos hacia el Yau, hacia la derecha, y ahora nosotros cogemos hacia la izquierda, hacia Falsarego, que es eso que se ve detrás de los árboles en línea recta. Y aquí empezamos, Falsarego. 15 kilómetros de desnivel. Desde aquí, 10 kilómetros hasta el proceso Falsarego. Y aquí ya se pone la pendiente un poco más dura. Hemos venido con algunos descansillos al 4% o así. Y ahora se va a poner mantenida, 6 y medio, 7. Estamos en los dos últimos kilómetros de Falsarego. Con esas espectaculares cubras de herradura que nos quedan. Estamos cobonando Falsarego. Y creo que vamos a parar porque tenemos que subir hacia la izquierda, hacia allí, hacia Valparola. Nos quedan 2,3 kilómetros y se ha puesto a llover. Así que vamos a refugiarnos. Y al final de Falsarego vamos a subir a Valparola en este autobús. Esperemos que luego podamos retomar y volver a poder montar sin dubia. Y sobre todo porque nos quedan muchos kilómetros todavía hasta el hotel. Y luego pasando por el Paso San Pellegrino. Estamos dejando atrás la villa, que es donde empieza la maratona. Y cuando la autobús nos dejen colgara, que quedan unos 4 kilómetros. A ver si podemos pedalear de nuevo. Parece que sí, porque está bastante más despejado. Y ahora nos va a tocar subir a Valgárdena y después el Paso Sela. Y nada, a ver cómo está arriba porque otra vez vamos a acercarnos a los 2.000 metros. Vamos a Encorvara. Y bueno, aquí un tiempo completamente diferente al que había en Falsarego. Estamos teniendo mucha suerte. El cielo se está despejando según nos aproximamos a la cima de Valgárdena. Vamos a ir a Valgárdena. Estamos en Valgárdena. Cielo despejado. ¿Qué os lo iba a decir cuando estábamos en Falsarego? Dos kilómetros para coronar el Paso Sela. Hemos bajado el Sela y ahora nos dirigimos al Pordoi. Nos quedan 5 kilómetros. Este kilómetro al 6,7. Y bueno, estamos a 1.900 metros. Por lo cual desde esta cara, viniendo o bajando el Sela, pues es bastante más suave que si subes desde Áraba o desde Cansei. Quedan 2 kilómetros para la cima del Pordoi. Hemos llegado al Hotel Pordoi. Estamos a 2.120 metros aproximadamente. Así que ya no nos queda nada. Hemos llegado al Pordoi. 2.239 metros. Cuarto paso de la jornada ya. Después de Falsarego, Gárdena y Sela. Pordoi. Aquí vamos a dar la vuelta para bajar por donde hemos subido hacia Cansei. Una lástima que no podamos bajar hacia Áraba, pero se nos va un poco el tiempo. Y la ruta también, que ya llevamos 2.900 metros. Monumento a Fausto Coppi. Estamos saliendo de Moena para comenzar el último puerto del día, el paso de San Pellegrino. 11,8 kilómetros. Los primeros 7 kilómetros de Urillo, sobre todo a estas alturas. Una pendiente media del 7,7 mil por ciento. y los últimos cuatro un poco más suaves. La parte central de San Pellegrino. Acabamos de pasar una rampa muy dura y continúa. Estamos terminando la parte más dura del puerto. Los últimos cerca de kilómetro y medio con muchas ramas por encima del 10 por ciento. y es bastante recto. Con lo cual, solo de recta, recta, recta y psicológicamente no ayuda. Pues todavía nos queda una sorpresa. Hay con rampas cercanas al 8 por ciento. Ahora parece que sí. Que haya unos 500 metros. Ya parece que va a suavizar definitivamente. Que la verdad es que lo necesitamos. A priori es el puerto Marfeo de hoy. y el puerto más feo es así. Hemos llegado a San Pellegrino. Aquí, el cartel del paso. Como todos los pasos, llenos de pegatinas. Por fin estamos en Falcade. Segundo día terminado. Y un día que hemos salvado pues casi de milagro. Porque la situación en Falxarego era bastante preocupante. Después el autobús nos ha salvado. Y nos ha podido bajar desde, bueno, subir primero a Valparola y después bajar hacia Corvara. Y luego ya en Corvara ha sido pues un día espectacular. Gárdenas, Sela, Pordoi. Y luego ya al final San Pellegrino. Y bueno, 3.850 metros de desnivel. Quitándolo del autobús que no se haya podido hacer entre el enlazado Falxarego, Valparola y luego algún repechin hacia Corvara. Pues unos 300 metros como mucho. Así que otro día 3.500 metros. 147 kilómetros. Bueno, también. Si quitamos el autobús unos 130 aproximadamente. Pero bueno, el autobús realmente lo que nos ha quitado ha sido el descenso de Valparola. Así que muy, muy, muy contentos. Nada, a descansar que mañana será otro día. Así que nada. Chao. 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 Gracias.